¡Suscríbete! Apaguen el micro, eso sí, ahorita me obedecen, por favor, apaguen sus micros, todos, apagamos el micro, ¿ya? Ya, les decía, vamos a ver un repaso, la semana pasada vimos adición y vimos propiedades de la adición. Vamos a hacer un repaso y al final vamos a hacer una pequeña evaluación, ¿ya? De lo aprendido. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Reforzar los últimos temas desarrollados, es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿de acuerdo? A ver, como estamos acá con la fecha, cuando tú veas la fecha, esa vez él te indica que eso sí vas a copiar, ¿de acuerdo? Abre tu cuaderno de matemática y vas a poner propiedades de la adición. En la clase pasada copiamos lo que era adición, pero no escribimos esto, vamos a escribir ahora sí propiedades de la adición, ¿ya? Título, no te olvides, con mayúscula, no te olvides de subrayar con rojo, ahí está, un subrayado con rojo. Por acá también subrayamos como un subtítulo, ¿no? Esto sí vas a copiar, ¿ya? A ver, empezamos. La fecha, 14 de mayo de 2020. Título, propiedades de la adición. A ver, lo estoy haciendo despacio, dándote tiempo, no puedes demorarte tanto, ¿de acuerdo? Porque tenemos que hacer varios ejercicios. Propiedad con mutativa. Es que mi lápiz no tiene punta. Ah, ya tiene que estar preparado, pues, llevado. Cuando se sienta, ya todo tiene que estar listo para usarlo. Propiedad con mutativa. Esa noche lo que no he hecho lo tuve que hacer y ahí se me rompió en la punta. Ya, rapidito, solución. A ver, un tajador rapidito, Joao. Listo. Estábamos viendo en la clase pasada la propiedad con mutativa. No la escribimos, pero sí la hemos visto. Si cambiamos el orden de los sumandos, la suma total no cambia. Y habíamos visto unos ejemplos. Vamos a ver ahora otros ejemplos. Por ejemplo, mira estas bolsas de canicas. Podrían ser canicas, ¿no? También. En una bolsa hay 46 y en otra hay 30. ¿Y qué sucedería si yo, en vez de sumar en este orden, lo hago en este otro orden? Primero 30 y después 46. Agrupo, sumo. Acuérdate que la adición es una operación matemática que consiste en reunir dos o más cantidades. A ver, ¿qué pasa si yo sumo acá, hago una adición? 46 más 30 me da 76. Y si lo agrupo de esta otra manera, 30 más 46, ¿me da o no me da la misma cantidad? Sí me da la misma cantidad. Queda demostrado, esta es la propiedad conmutativa. Si cambiamos el orden de los sumandos, la suma total no cambia. Acuérdate también, mientras estás copiando, acuérdate de los términos. ¿Cómo se llaman los términos en la adición o en la suma? Se llama sumando, sumando y este se llama suma. Esos son los términos de la adición. Sumando, sumando y suma. Mis... ¡Más! Mis quiero que venga. Dime Yoshi, te escucho. Dime Yoshi. ¿El dibujo que está ahí lo dibujamos? Sí, porque es algo sencillo, algo sencillo, sí. Pones unas bolitas ahí adentro y simulas como una bolsita. Es fácil el dibujo, en realidad. Adentro le pones así círculos, círculos. Ya después lo vas a colorear para diferenciarlo. ¿Ya? Y pon las cantidades, eso también. Ya, esto era en cuanto a la propiedad conmutativa. Ahora vimos... A ver, sí. Todavía no han terminado. Voy a ver cómo están trabajando. A ver, quiero verlos un ratito. Muy bien, Yadaza. Ya, Jeremy también está trabajando. Danilo, Esther. De paso que veo que más... Mis propiedades también copió. Propiedades como... Claro, claro. Claro que sí. Esa es la primera propiedad. Propiedad conmutativa. Esther, muy bien. Ya está trabajando. Zahir también. Yoshi, los estoy viendo por acá. Camila. Ahí está. Fernando, no te había puesto mi lista. Ya te arruiné. Ah, muy bien. Un ratito. Voy a poner en la lista a José, que no la tenía en lista. A ver, ¿a quién más no la tenía en lista? Cami. Ahí está. Cami tampoco. Santiago ya se conectó. No la tenía en lista tampoco. Hay que tratar de conectárselos a la hora, ¿ya? Porque empezamos pocos niños. Cami. Me imagino que estará Sofí también. Listo. Ya. ¿Quién me dijo que terminó? Por ahí alguien me dijo que había terminado. Yosabat, Miss. Ah, muy bien. Muy bien, Yosabat. Estamos escribiendo esta propiedad porque eso sí no lo teníamos en el cuaderno. Miss, ¿lo copio con todo el dibujo? Sí. Los dibujos están sencillos. Simulas así como una bolsa y adentro haces bolitas. Podrían ser canicas estos, ¿no es cierto? Ya. Voy a pasar a la siguiente. Si te faltó hacer el dibujo, tú puedes poner otras cantidades también. Tú puedes poner... Miss ahorita, Miss ahorita, voy a poner el... Lo voy a... Ya lo que quiera. O pongan las cantidades y de ahí lo dibujan, ¿ya? Para seguir avanzando. No podemos demorar mucho. A ver, estoy viendo trabajando muy bien. Con orden, acuérdense, en cada cuadradito un número. Para que se vea ordenado. Hay que utilizar los cuadraditos del cuaderno. Ya, Marcelito, ¿terminaste? Sí. Muy bien. En el cuaderno estamos copiando. Es matemática. No estén copiando en otro cuaderno, por si acaso. Listo, pasamos a la siguiente que vamos a trabajar también. Y ya después hacemos ejercicios, ¿ya? A ver, a ver. Copia los números, ya tú haces después del dibujo. Si te vas a demorar en el dibujo. Bueno, con estas operaciones estamos demostrando la propiedad conmutativa. Si cambio el orden, tengo el mismo resultado. Son las mismas cantidades. Fíjate bien, porque eso lo vamos a utilizar en un ejercicio, ¿ah? Tienes que ver qué cantidades van a faltar para utilizar la propiedad conmutativa. Acá están, son dos cantidades. Acuérdate que en la conmutativa hay dos cantidades. Lo único que haces es cambiar el orden. Y te sale el mismo resultado. Ya, pasamos a la siguiente. La siguiente propiedad que hemos visto. La propiedad asociativa. ¿Ya? Ahora acá, quiero que te des cuenta en algo. La diferencia entre la asociativa y la conmutativa. En la conmutativa hemos visto que hay dos cantidades. En cambio, en la asociativa, para que te relaciones, ya te des cuenta cuándo es asociativa y cuándo es conmutativa. En la asociativa vamos a utilizar tres números. Tres cantidades como están acá. Acá estamos con unos depósitos. O tres envases de plástico, como quieres llamarlo. Y en cada uno hay una cantidad. ¿Ya? ¿Qué dice la propiedad asociativa? Si agrupamos los sumandos de distintas formas, obtenemos la misma suma. Acá tiene que ver con agrupar. Se pueden agrupar los sumandos de distintas formas. ¿Y qué utilizamos para agrupar? Los paréntesis. Para ello utilizamos los paréntesis. Por ejemplo, primero se me ocurre agrupar esta cantidad con esta. ¿Cómo lo agrupo? Con él, usando el paréntesis. Y coloco la que me queda. ¿Cuál es la que me quedaba solita? Esta de acá. Coloco la que me queda solita. Ahora, al otro lado, no tiene que ser igual, pues tengo que cambiar. Otra manera de agrupar. ¿Cómo se me ocurre? A ver, dejo el 356 solito y agrupo. Ahora se me ocurre agrupar este con este. Utilizo los paréntesis y lo agrupo de otra manera. A ver, vamos a comprobar si es cierto. 6 más 4, 10. Llevo 1, 5 y 4, 9 y 1, 10. Llevo 1, 3 y 1, 4, 5. 500. Ahí está. Sumo estos dos, me da 500. Más 300. A ver, avanzo en el otro para ir comprobando. A ver, bajo el 356 solito. Aunque primero se hace el paréntesis y no hay que olvidar eso también. Sumo primero el paréntesis. Espera, espera, espera. Es que el problema es que me quedé en el otro. Solo que han llamado de mamá o el celular. Tengo que hablar. Oh. No te preocupes, Llevao. Lo he puesto en el cubicón. Está este, todo el trabajo. Este de acá lo he puesto. ¿Ya? Después lo completas. Deja tu espacio y avanza ahora con esta. Ya lo puse en cubicón, ya lo puse. Por ahí alguien... ¿Esto es lo que estás explicando? ¿Se copia? Esto sí. Esto también. Solamente van a copiar la propiedad conmutativa y esto, nada más. Lo demás lo vamos a hacer en la pantalla. Las dos últimos ejercicios yo te voy a decir otra vez que copies, pero este no. Este sí, perdón. Este sí. Por ahí alguien como me dijo, Llevao, no terminó la anterior, no te preocupes que en el cubicón ya lo puse. Ya he puesto ya este archivo, ya lo he puesto. Todito esto de acá que estamos viendo lo he puesto. Ya, avanzamos. Estábamos sumando acá. Si agrupamos este con este, me da 444. Ahora sí, sumamos estos dos, me da 800. Sumo los dos, 800. ¿Qué pasó? He comprobado. ¿Qué cosa he comprobado? Que se pueden agrupar los sumandos de distintas formas. Pero acuérdate que mira la diferencia. Acá son tres sumandos. En cambio, en la propiedad conmutativa, ¿cuántos sumandos serán? Solamente dos. ¿Ya? En la asociativa vemos que son tres. Tres cantidades. Esa es la manera que vas a diferenciar una propiedad de otra. ¿De acuerdo? A ver, avanzamos. A ver, voy a verlos un ratito cómo están trabajando. ¿Ya terminaste, Santiago, de escribir esto? A ver, Sofi. Carlita, la veo trabajando muy bien. Marcelo, Yuriana. Ah, Yuriana, te habías conectado. Vamos a poner su asistencia de Yuriana. Traten de conectarse a tiempo, por favor, ¿ya? Ya empezamos a la hora y éramos pocos. Dime. Es que se le rompió la punta a mi lápiz. Tienen que tener listo por ahí un tajador. O otro lápiz también, ¿ya? Para no estar perdiendo tiempo en tajar. Siempre me dicen si se me cae un lápiz, yo le cojo el otro. Claro. Hay un borrador. Esos son chicos o chicas precavidos, ¿no? Tienen que tener ya listos otros, por si acaso. Luciana, buenos días. Vamos a poner su asistencia también a Luciana. Recién la estoy viendo. A ver, ¿quién más se conectó después? Y a Daza, ya la puse. A ver, rapidito. Estoy viendo que están trabajando. Ya. Por ahí, ¿alguien terminó? ¿Sofi, terminaste? Ah, pensé que me estabas levantando el dedito que has terminado. De acá los veo. De acá los veo, de acá los veo que están trabajando. Muy bien. ¿Ya? Me hizo un ratito que... Tenemos que agilizar esto de copiar. Y es importante también que copien. Están copiando poco, pero tienen que hacerlo más rápido, ¿ya chicos? Para no perder tiempo. Porque tenemos que evaluarlos. Tengo que hacerles unas preguntas acá para evaluarlos. ¿En qué te estás demorando? ¿De repente en el dibujo? ¿De repente el dibujo lo dejas para después? Copia las cantidades. Sí, ya terminé. Ah, muy bien. Muy bien. Dos minutitos y ya terminé. Copia las cantidades. Dejas tu espacio para el dibujo. Si de repente ahí te estás demorando. ¿Ya? Listo. Miren, solamente... Te cuento algo. Hay más propiedades. Solamente vamos a ver... Dos. Solo vamos a ver la conmutativa que ya vimos y la asociativa, ¿ya? Y vamos a hacer ejercicios con estas dos propiedades. Ya. Si no terminaste, no te preocupes que ya lo he puesto en cubicol. El archivo. De ahí vas a completar si te faltó. ¿De acuerdo? Tenemos que avanzar, chicos. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. A ver. Van a participar. Yo voy a ir llamando uno por uno. Utilizando las propiedades, ¿ah? A ver. Empezamos con Esthercita. A ver. Espero que Esther haya terminado ya. Esthercita, mira. Acá hay dos números. Acuérdate qué propiedad tenía dos números. Acá tengo que averiguar en esta figura qué número debería de ir. A ver, mira. Estamos utilizando, ¿qué propiedad? A ver. Doscientos cuarenta y tres más ciento noventa y ocho. Ya está ciento noventa y ocho. Solamente Esther. ¿Qué número me faltaría acá, Esther? Esto de acá no lo vayan a copiar, ¿ah? Solamente lo vamos a hacer en la pantalla. Doscientos cuarenta y tres. Muy. Punto para Esther. Muy bien, Esthercita. Doscientos cuarenta y tres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué propiedad es la propiedad? Conmutativa. Excelente. Está atenta, Esther. Conmutativa. Porque tengo dos números. Si ya tengo este número, ¿qué número me falta? Doscientos cuarenta y tres. Muy bien, Esther. Punto para Esther. Ahora acá. A ver. Continuamos. Con Yadasa. Yadasa, fíjate, también son dos números. A ver. ¿Qué valor debería ir acá? Está doscientos dieciséis y setecientos cuatro. Si está acá setecientos cuatro, ¿qué valor debe ir acá? Doscientos dieciséis. Muy bien. ¿Qué propiedad es Yadasa? Conmutativa. Conmutativa. ¿Qué dice? El orden de los humanos no altera la suma. ¿Apucol? Sí, todo esto está en Cubicol. Pero esto no lo vas a escribir. Lo vamos a hacer acá de frente en la pantalla. ¿Ya? Esto sí no lo escribas. Vas a participar. Atento al ejercicio. No, esto no lo copies. Atento al ejercicio. A ver, vamos a preguntar ahora a Yuriana. Yurianita, mira. Ahora son tres cantidades, ¿ah? Fíjate bien. Acá está agrupado, de esta manera. Acá está agrupada de esta otra manera. ¿Qué número faltará acá? A ver, atenta. Fíjate bien qué número falta. A ver, Yurianita, ¿está o vamos a...? ¿Estás o no estás? Ah, sí está. Tu micro, Yuriana. Está, la veo ahí, pero a ver, vamos a ver. Mírez dice que Yuriana, Mírez dice algo Yuriana en el chat. A ver, gracias por avisarme. Dice que no puede activar su audio. Oh. Correctamente. Ya, entonces avanzamos. Ya después vamos a ver la participación de Yurianita. Santiago. Santiago, atento. Solamente Santiago, apaguen sus micros, chicos. Santiago, mira, tres números. 206, 452 y 365. Fíjate bien esta otra manera de agrupar. ¿Qué número falta acá, este, Santiago? Este mismo, el 206. Fíjate, ah, el 206 ya está acá ya. ¿Qué número falta? Estamos utilizando estos tres números. El 205. ¿Perdón? Está bien, ¿qué número dijiste? 205. Exacto, este es el que faltaba. Es solamente extensión, ¿ya? Estamos agrupando de diferente manera. Mira, esta es propiedad asociativa. A ver, avanzamos con... Sofi, creo que es la que está, ¿no? Sofi o Cami, a ver, ¿quién está? Sofi. Ah, las dos están. Ya, primero Sofi. A ver, Sofi, ¿qué número faltará acá? Atenta, a ver. Mira, hay tres números, ¿ah? Una manera de agrupar, otra manera de agrupar. ¿Qué número faltará? A ver, Sofi, atención, ese es un ejercicio de atención también. ¿Qué número falta, Sofi? Mira, acá está 215, también está acá, 150, también está acá. ¿Qué número falta? O Cami, a ver, una de las dos. ¿Sami, Sofi o Cami? 345. Muy bien, Sofi, así estaba atenta, Sofi, ¿ya? ¿Qué propiedad es esta, Sofi, de agrupar de diferente manera? ¿Qué propiedad es? ¿Conmutativa o asociativa? ¿Qué propiedad es? Mira, solamente hemos visto dos propiedades, ¿ah? ¿Cuándo son tres, qué son? Ah, ya, asociativa. Asociativa, mira, vamos a repasar, a ver, acá. La primera, todos, ¿qué propiedad es? Conmutativa. Muy bien, Carlita, a ver, punto para Carla. La segunda, ¿qué propiedad es? ¿Comutativa? No, no lo copien, ¿qué propiedad? Conmutativa. Conmutativa, muy bien los que me, Camila, muy bien. Conmutativa, muy bien la galería que ahí guardé las fotos de lo que no he hecho, ahí he guardado las fotos. Ya, hijo, no, eso no lo tenía que copiar. A ver, la C, yo, Zabatre, ¿qué propiedad es? Acuutativa, acuutativa. Asociativa. Y la última. Asociativa. Asociativa. Agrupamos de diferente manera. Listo, avanzamos. Vamos a desarrollar acá, solamente contesta al que le pregunto, ¿ah? Porque quiero que esté atento. A ver, seguimos con Zair. No, no, acá me estaba salteando un ratito, me estoy salteando como un punto y todo. Mis, mis, copiamos también lo que dice Erick, encuentre el valor desconocido. No, no, esto no van a copiar, esta pantalla no van a copiar. Yo les voy a decir que van a copiar. Pero lo que estamos esperando en esta pantalla no lo vamos a copiar. No, esta no, yo les dije, no están atentos, yo les dije que esta no la íbamos a copiar. No, a mí yo no la copié. A ver, ¿quién está completando ahí cuando no les dije que completen? A ver. Está figura. Ya. Apagamos el audio, voy a ponerlo en silencio para preguntar solamente que me conteste el que le voy a preguntar. Listo. A ver, empezamos con, o seguimos mejor dicho. Jeremy, mira, ¿qué propiedad es esto? 8, 9, ya está el 9. ¿Qué número faltará acá, Jeremy? 8. Muy bien. Uy, está atento ese niño. Falta el número 8. Ahora, sumamos, a ver. Seguimos con Yosabat. Suma, Yosabat, 9 más 8. ¿Cuánto es 9 más 8? ¿Cuánto es 9 más 8, Yosabat? Uy, se escucha lejos. No vamos a copiar. No, tiene que copiar eso, lo estamos desarrollando acá en la pantalla. 9 más 8. ¿Tienes problemas con tu audio, me parece, Yosabat? Te escucho así medio raro. A ver. Ya, ¿cuánto es 9 más 8? ¿Cuánto es 9 más 8? A ver, Santiago, ¿cuánto es? Muy bien, es 7. Y al revés, si sumo 8 más 9, me tiene que dar lo mismo. ¿Qué propiedad es esta? ¿Qué propiedad es esta, chicos? Con mutativa. Con mutativa. Ay, a Carlita le voy a poner más puntos. A ver, avanzamos. ¿Puedes coger una hojita para que hagas tu operación o lo haces mental? A ver, ¿quién me contesta cuánto es 45 más 33? Rapidito. A ver, ¿para quién puntos? Rápido, ¿quién me contesta? ¡88, 88! ¡Oh, muy bien! Ya lo dije a mí, soy Carla. ¿88? Uy, por ahí estaba cerca, estaba cerca. 78. ¿Ya? Estaba cerca, estaba cerca. ¿Y acá qué número faltará? Yuriana, a ver, ¿qué número falta acá? Si es la propiedad con mutativa, ¿qué número falta? 38. No, este, Yuriana, Yuriana, no puedes hablar, ¿no, Yuri? ¡Cep! A ver, Yuriana, ahora sí te escucho. ¡Yuriana, ahora sí te escucho! ¡Yuriana, ahora sí te escucho! ¡Yuriana, ahora sí te escucho! ¡Ya se me pudo activar el audio en mi otro lado! Ya, a ver, contéstame acá, Yuriana, ¿qué número va acá? 33. Muy bien. Listo. Uy, ¿y sale lo mismo, por qué? ¿Por qué es la propiedad? Es la propiedad comutativa. Excelente. A ver, avanzamos por acá. Ahora con... Acá, bueno, Carlita ya. Yoshi, a ver Yoshi, vamos con Yoshi. Ah, y acá ya se había activado. Bueno, me había olvidado que primero era este, ¿ya? Bueno, acá ya estamos comprobando, seguimos con la comutativa. Es lo mismo. ¿Ya? Ya están, ya están los resultados. No importa, seguimos. Igual, todos estos ejercicios de acá, estos cuatro, están referidos a la propiedad comutativa. El orden de los sumandos no altera suma. Ya, el orden de los sumandos no altera suma. Esto sí me vas a copiar lo que sigue. Y va a ser tú... Ah, no, esto no, perdón. Esto todavía no. La que sigue, 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 la que sigue. A ver, ¿quién me dice rapidito menos Carla? Porque Carla ya tiene muchos puntos. ¿Cuánto es 25 más 15? Rapidito, a ver, ¿quién me dice 25 más 15? Mis. Cuarenta. Mis. Mis. Cuarenta. Carmen fue, creo, ¿no? Dime, ¿quién me quiere preguntar? ¿Eso lo copiamos? No, esto no. Esto no lo van a copiar, lo que van a copiar es lo que sigue. Esto no, esto no. Vamos a terminar acá. Ok. ¿Y cuánto será 15 más 30? A ver. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Y acá, fácil, cuarenta más treinta. Cuarenta más treinta, setenta. Excelente. Setenta. Ya, ¿y acá cuánto será? ¿Lo mismo o no lo mismo? ¿Será? Setenta. También setenta. Ahora, pregunto. Setenta. Pregunto, a ver, ¿qué propiedad es esta? Así es. Es asociativa. Acá lo dicen, ¿no? Asociativa. Porque estoy agrupando de diferente manera. Primero agrupo los dos primeros y acá estoy agrupando los dos últimos. Pero son las mismas cantidades. Ya. Ahora sí. Voy a evaluar acá. Mira, vas a observar los números que te voy a poner acá a la derecha. ¿Eso sí lo copiamos? Esto sí. Y esta va a ser tu evaluación. ¿Ya? Cuando tú encuentres tres números cuya suma sea 500, me avisas, me dices tu nombre y yo te pongo tus puntos. El que va participando, después ya no participa porque tiene que dejar que los demás participen. ¿De acuerdo? A ver, van a buscar ahí tres números de todos estos números que están a la derecha. Tres números que sumados den 500. Tienes que tener una hojita por ahí aparte, de repente, para hacer tus ejercicios. Estamos practicando la suma. Este también lo va a poner en el cubicol. Ya está, ya está en el cubicol ya. Pero quiero verlos trabajando ahorita porque voy a poner puntos. ¿Mis, puede ser el número? Pues no sé. Tienes que escoger tres números de acá. Tres números. Sí, yo sé. A ver, Carmen, ¿no? A ver, Carmencita, ¿cuáles son? 75, 25 y 400. Ya, ¿por qué? Porque estas dos forman 100 más 4. Muy bien, Carmencita. No lo voy a poner para que no se copien tus amigos, ¿ya? ¿Pero, mis, hacemos eso de la burbujita que tienen los números? Claro, los puedes poner al costado. No te demores en hacer las burbujitas, pero escribe tus números ahí. Tienes que tenerlos al costadito, ¿ya? No voy a poner la respuesta que me dio Carmen porque esto me lo vas a tener que poner en el cubicol. Va a estar en tu práctica. ¿Entonces lo copiamos? Sí, cópialo y las respuestas, tú me vas a poner tus respuestas, ¿de acuerdo? Carmen ya me dio una respuesta. Sí, tienes que copiarla en el cuaderno. Tienes que copiarla en el cuaderno, sí. ¿Ya? Terminas esta evaluación y me la vas a mandar por cubicol porque esta va a ser tu evaluación. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, alguien encontró, ya me dijo acá Carmen. ¿Alguien encontró tres números cuya suma sea mil? Mil. A ver, a ver, sumamos por ahí, que me dé mil. Camila, a ver Camila, solamente Camila. Un ratito, Camila que me levantó la mano, ya Camila. Primero Camila, a ver Camila, dime. 500 más 100 más 400. A ver, repíteme Camila. 500 más 100 más 400. Muy bien, muy bien. Yadasa, a ver Yadasa, dime otra. ¿Cuál encontraste, Yadasa? ¿La A, la B o en cuál estás Yadasa o la C? Dime una, no importa la que quieras decirme. A ver Yadasa, dime tu respuesta. Ya, Yadasa, dime tu respuesta. ¿Cuál quieres decirme? A ver Yadasa. Abre tu audio. A ver, todavía está operando. A ver, ¿quién tiene otra respuesta? A ver, Yadasa, dime tu respuesta, Yadasa. ¿Cuál es? 500. Ya. 400. Ya. Más 100. Muy bien. Ahí está, está la de mil, ¿no? Muy bien, Yadasa. Muy bien, Yadasa, punto para Yadasa. Sí, mil, yo también pensé lo mismo, yo lo he hecho. Ya, perfecto, me lo vas a mandar, porque quiero ver tus respuestas. Sí, yo puedo. No, pero este, pero para los 600. La C. Ya, a ver, dime la C. Ni yo no participan. A ver, Yadasa. Joao, vamos a ver primero los que no han participado, y a Carlita, primero los que no han participado. Joao, dime tu respuesta. Ya, 100 más, 100 más, 75 más 25. ¿Qué número forma ahí? 200. Excelente, muy bien, Joao. Punto para Joao. Muy bien. A ver, la última. Sí. Tres números, ¿ah? Tienen que dar 600. A ver, ¿quién ya hizo la última? Rápido, chicos, porque falta otra que es, bueno, si no alcanzamos, la siguiente, los sumas, aparecen en la siguiente pantalla, lo tienes que hacer en tu cuaderno. Dime. 500. Ya. 75 más 25.